Entonces, ustedes díganme qué hago. Yo puedo llamar a la fuerza pública y lo saca. Pero no nos vamos a tardar más. Ustedes díganme. Ya sálganse porque estamos personas esperando a votar. Por su culpa tenemos que estar aquí. Si no, no vamos a poder votar y no vamos a ir a trabajar. Aquí ya están los ciudadanos inconformes. No se van a perder. ¿No sabes qué? Llama a la patrilla. Sí, porque si no, los que estamos afuera no vamos a votar, no vamos a ir a trabajar. Estamos sin votar. Sí, pero tiene que estar en tu playera. Sí, pero nosotros lo traemos aquí. Entonces no se puede cambiar su cubrebocos. Usted tiene que estar aquí en la ropa. No, o sea, no es de que hagan así, porque sí, simplemente le estamos pidiendo de la ropa. Amablemente que lo chequen afuera. Si le estamos diciendo que no, se lo hagan afuera. No, ahora se les importa hacer eso. ¿Me permiten entonces un nombramiento? Yo lo voy a checar. Yo sí puedo tener un nombramiento. No, 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 no. Gracias.